Integrantes del Movimiento Cristiano Misionero recolectan firmas para participar en la Marcha de la Paz de Lima de este 25 de marzo. El denominado Frente por la Paz pretende llevar a la capital una banderola con las firmas de los huancainos, que simpatizan con esta propuesta de protesta sin violencia. Pastores organizadores aseguran no tener afiliaciones políticas. Correctamente, sí, vamos a marchar una delegación allá a representar juntamente con esta banderola, con el nombre que tiene aquí de Junín, representando esta marcha de que no solo Junín, sino todos los departamentos del Perú, vamos a representar a esta marcha que se va a realizar una vez más el 25 de marzo allá en Lima. ¿Cuántas iglesias cristianas están conformando este colectivo y cuántas más se hace la invitación a que se puedan sumar? En sí, en general. No estamos buscando una denominación, sino en general, toda persona, mujer, todos aquellos que quieran la paz, le invitamos a que se unan a este colectivo, a este trabajo que estamos haciendo. Estas marchas han sido bastante cuestionadas también por la participación de algunos políticos adscritos al fujimorismo y al aprismo que se han apreciado. ¿Ustedes tienen alguna afinidad política? Ninguna afinidad política. Nuestra marcha, nuestro trabajo que estamos haciendo es porque queremos la paz en nuestro país, basados en la que la Biblia nos dice que necesitamos o Dios quiere la paz para el mundo. ¿Usted cita las palabras, bueno, las sagradas letras de la Biblia? En un capítulo, en un libro, señala el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Ustedes, como cristianos, evangélicos, creen que esto se esté dando ya aquí en el Perú? Bueno, es un tema muy controversial. Muchos lo hablan, lo predican, pero como cristianos también creemos que lo que dice en el libro de Apocalipsis, sí, se acerca, llamado en la Biblia, el tiempo de la gran tribulación, un tiempo donde va a haber una guerra también, ¿no? Donde la Biblia dice que Cristo va a venir a gobernar a esta tierra. ¡Gracias!